¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Mañana voy a hacer un directo que va a ser uno de los más importantes que voy a hacer en toda mi carrera en donde voy a explicarles un poco más sobre el proyecto en el que te quiero involucrar. Si no sabes de lo que hablo, en los últimos dos días he estado hablando sobre el que quiero asociarme contigo. Esto básicamente porque tuve la idea de que si este video lo ven más de 100 mil personas, entonces me imagino que muchos de ustedes serán muy buenos socios para poder hacer negocios juntos. Básicamente ya les había explicado que este tipo de negocio va a tener que ver con crear videos. Así que si no te interesa en absoluto nada que tenga que ver nada con hacer videos, desde grabar o editar o hasta conseguir gente que lo haga por ti, ya sabes. O cualquier cosa que tenga que ver con eso o simplemente dirigir o escribir o simplemente tener la idea. Cualquier cosa que tenga que ver con crear videos o crear contenido. Si te gusta y te gustaría ganar dinero conmigo como socios, pues entonces te invito a que te unas. El Discord está aquí abajo. Ya hay más de 10 mil personas que se han unido al proyecto y no importa, pueden ser infinitos porque no hay un cupo limitado. No necesito dinero de ustedes, no va a costarles ni nada. Solamente lo único que les cuesta es un click para poder entrar. Y mañana a las 5 de la tarde, mañana jueves a las 5 de la tarde, va a ser un stream muy importante porque voy a ya anunciarlo bien. Voy a platicar con ustedes, contestar preguntas, explicarles bien cuál es la idea. Y pues nada, por eso me quería tomar un minuto literal aquí del inicio del video para decirles mañana a las 5 de la tarde nos vemos. Y el stream de hoy va a estar muy chingón. Pero bueno, eso ya lo ponemos un poquito después. Al final del video ya les explico de qué va a tratar. Pero neta el stream de hoy... Entonces pues nada, a ver. Mañana ya sale Buzz Lightyear. Buzz Lightyear es la película que nací para ver. O sea, yo creo que nací en esta época para poder ver Buzz Lightyear a mis 26 años. Una muy buena edad para ver Buzz Lightyear. Porque cuando estás más pequeño eres imbécil, no entiendes nada. O sea, los 26 es la edad perfecta para ver una película. Porque es cuando tu cerebro ya se desarrolló y todavía no estás viejo que ya empiezas a perder IQ con los años. Entonces, literal, estoy en mi época perfecta para ver Buzz Lightyear. Y por eso lo sacaron en este momento. Dios me escuchó y por eso va a salir Buzz Lightyear mañana. Entonces, pues bueno, está siendo noticia obviamente porque Buzz Lightyear es uno de los personajes más icónicos de la infancia de mucha gente. Y también porque está siendo cancelado en más de 14 países porque va a tener un beso gay. A ver, primero que nada, ¿ok? A mí me caga que todo te tenga que representar. Que todo se trate de que tú tengas un lugar en el mundo. A ver, no todo tiene que ser representativo para todos, ¿ok? O sea, imagínate que cada película tenga que representar a todo el mundo y tenga que tener un personaje gay. Un personaje lisiado, un personaje sordo, un personaje ciego, un personaje... Pues no, güey, no todo tiene que ser representativo para todos. Y aparte también es algo que yo opino porque, a ver, está padre representar a la comunidad gay. Yo lo entiendo. Pero esto no tiene que ser a huevos. Y esto va también a afectar en el negocio. A ver, ten en cuenta que, a ver, esta película va a tener un beso lésbico, ¿ok? Entre dos mujeres. Lo cual, no tengo ningún problema con eso. De hecho, está cool. La neta. Que dos mujeres se den un beso en Buzz Lightyear está padre. No creo que afecte a nada. No se me hace inclusión forzada, excepto que sí lo es. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque resulta que la comunidad LGBT de Pixar, que hay muchos empleados y empleadas que son de esa comunidad. Empezaron a decirle a los directivos de Pixar que no estaban siendo representados. Y ellos, por tener un buen gesto con ello, lo quisieron hacer. Lo cual siento que es algo muy tierno y muy padre dentro de Pixar. O sea, dentro de la empresa está padre porque lo hicieron por ellos, ¿ya sabes? Sin importar las ventas, sin importar nada en el mundo. Simplemente lo quisieron hacer. Y a mí eso es algo muy respetable y muy padre que hicieron. Porque es algo entre ellos, ¿ya sabes? No por querer quedar bien con nadie de afuera, ni por ventas. Simplemente porque de verdad quisieron hacer un gesto bueno por la gente que tienen de empleados, que son de esa comunidad. Y pues estuvo muy padre. Pero el problema acá es que en varios países, en más de 14 países, la están bloqueando por este beso. Porque hay países en donde es ilegal ser gay. Entonces, pues sí, se está cabrón, ¿no? En unos países están pensando ir a Marte y los derechos humanos y todo. Y en otros países están siendo ilegal ser gay. Lo cual yo pienso que está súper mal, es una estupidez. Y cada quien sea lo que sea, si quiere coger un árbol, que se lo coja, ¿ya sabes? Pero a ver, el tema aquí es que esto va a afectar en ingresos para Disney. Y aquí yo tengo como un dilema. Porque por una parte entiendo que es como, oye, no vamos a censurarnos solamente porque estos países son retrógradas. Y que, déjenme aclararlo, pienso que está mal. O sea, pienso que está mal que esos países lo hagan ilegal. Yo creo que todo el mundo debería de poder ser gay y ya, ¿ya sabes? Pero también otro tema que también pienso es, ¿qué más da? O sea, ¿puedes bloquear una escena para poder vender en esos países? ¿Y cuál es el problema? Están viendo si lo van a bloquear en China. China es uno de los países que más recaudo dinero para una asociación. Y a ver, es más importante que te representen que los ingresos que va a tener tu empresa, donde tal vez después se comprometa tu trabajo, probablemente digas, ah, tú porque no eres gay no quieres que te representen. A ver, me vale madres, si hay un gamer en una película, ¿ok? Yo soy gamer, literal, o sea, juego videojuegos por trabajo, literal. Entonces hay un gamer, pero en Timbuktu es ilegal los gamers. Y quieren banear esa escena porque no quieren que la gente vea que son... Es más, de hecho, literal, esto no podría ser tan raro. En China acaban de limitar el ingreso de los streamers. Entonces probablemente baneen... Esto sí, no lo estoy diciendo, no es un caso hipotético, ¿eh? Te aseguro que si en el futuro sale una película donde hay un streamer famoso, te aseguro que lo van a bloquear en China. ¿Por qué? Porque en China no quieren que la gente sea famosa por streamer. De hecho, ya limitaron sus ingresos, limitaron el tiempo que puedes ver a un streamer. Te aseguro que no tardan en limitar una película o banear una película porque están un streamer. Porque no quieren que la sociedad se vea influenciada por los streamers y quieren que la gente se dedique más a ser médicos o cosas así que ser streamers. Lo cual pienso que es una estupidez. Pero si van a banear esa escena donde está un streamer en China para que venda más la película, a mí me vale madres. No digo, ah, no, me están representando y entonces estoy siendo discriminado. O sea, sí, pero vale madres, ya sabes. O sea, siento que ahorita ya te tienen que interesar todos los temas porque si no ya eres una pésima persona. Y la verdad yo creo que podría valer un poquito más madres, ¿no? Si yo fuera un empleado gay en Pixar, ya sé que ya hicieron la escena, ya hicieron el buen gesto. En Estados Unidos se va a transmitir así. Si en Turquía o quién sabe en qué país no quieren porque sale el beso gay, yo la verdad no me importaría que lo pusieran. Es mi opinión, pero también entiendo la otra parte que es como, no, pues hay que ser mano firme y luchar contra esta discriminación y todo. También lo entiendo, pero también es un negocio. Pero aquí yo veo los dos lados de la moneda y pues me gustaría hacer tu opinión. La verdad es que no sé. O sea, creo que cualquier decisión es buena, ya sabes. Si al final lo quitan para poder vender más, no lo veo mal porque al final es una empresa, ya sabes. Pero también si lo quieren mantener y tener mano firme, pues también se me hace algo padre que haya hecho Pixar. Así que, pues, no sé. Yo, a mí me vale madre, yo lo único que quiero es que ya verla mañana en el cine. Estoy emocionado. También Netflix acaba de sacar un casting para poder hacer un reality show basado en los Juegos del Calamar. Ustedes saben que los Juegos del Calamar fue esta serie en donde la gente está haciendo retos. Son 456 personas y de ellas al final solamente queda un sobreviviente o un finalista y ese se gana el dinero de todas las personas. Pues bueno, también no solamente eso, sino que va a ser el reality show más grande de la historia porque van a dar 4.56 millones de dólares. O sea, literal, el número de integrantes. Si ya viste los Juegos del Calamar, entiendes por qué es ese número. Es que básicamente por cada participante hay una cantidad. Entonces el chiste que al final, si tú quedas vivo, es porque estás agarrando el dinero de todos los demás. Por eso si son 100 participantes, son 1 millón de dólares. Si son 250 participantes, son 2.5 millones de dólares. Pero bueno, el caso es que van a hacer este casting en donde lo único que necesitas es saber hablar inglés. Así que si no sabes hablar inglés, ya ponte a aprender a hablar inglés para que no te pierdas oportunidades como esta de vida. Básicamente van a ser 3 castings. Casting en Estados Unidos, casting en Inglaterra y casting en global. O sea, tú que estás ahorita en Timbuktu, en Venezuela, en Perú, en Estados Unidos, bueno no en Estados Unidos, en México, en Colombia, cualquier parte del mundo, Argentina, España, que sea fuera de Estados Unidos y Reino Unido, también vas a poder participar acá y van a volar y van a reunir a los 456 participantes para que participen en esto y se puedan ganar 4 millones de dólares. Así que si tú que estás viendo este video, te llegas a concursar y terminas ganando, quiero una parte porque yo te di la idea de que fueras ahí, así que por lo menos quiero una donación de 100 bits de tu parte, ¿ok? Entonces, pues nada, mucha suerte, ojalá alguno de ustedes los metan. Tienes que mandar un video de un minuto diciendo por qué quieres estar ahí, hablando en inglés. Puedes ensayarlo y pues suerte, a ver si alguno de ustedes entra, estaría muy chingón. Luego, esta noticia se me hace surreal. Esto porque yo siempre les he dicho que ser ardido es lo peor que puedes hacer. A ver, quedas mal, piensas mal, escribes las cosas mal y es que resulta que ahorita el presidente, esto lo he dicho también con mi presidente, con AMLO, que también cuando ha contestado ardido a alguien, se me hace, es que pierdas el control y quedas muy mal. Tienes que verte como alguien sensato, alguien que tiene el control siempre, alguien chingón. Siempre tienes que ver así. El momento en el que te ves ardido es cuando ya pierdas todo el control. A mí me ha pasado con socios que de repente se les botan y, es que ya no has sido amigo y en ese momento pierde todo el respeto para mí porque ya perdió el control, ya sabes, tienes que saber comportar. Y ahorita resulta que el presidente de Brasil, Bolsonaro, acaba de perder el control contra Hulk. O sea, contra Mark Ruffalo, el actor de Hulk. Resulta que Mark Ruffalo ha estado hablando en contra de, pues en contra de cosas ambientales, en contra de, básicamente todo lo que está de moda, él está ahí para dar su voz. Y no les lo digo como algo malo, simplemente para que me entiendas. Es como, ya sabes, este, popotes para las tortugas, trans, comunidad LGTB, ambiental. Todas las cosas que se ponen de moda de repente, él está ahí marchando y todo. Lo cual te digo, no lo veo mal, simplemente pues me da risa que sea justamente esas cosas. El caso es que Mark Ruffalo habló de esto porque ahorita el presidente de Estados Unidos se va a reunir con el presidente de Brasil para hablar de no sé qué cosa. Y él dijo, oye, ten en cuenta que esta persona es una persona que no quiere la democracia. Esto porque se cree que Bolsonaro... Yo la verdad no sé mucho del país, entonces no me atrevo a hablar. Pero sí he escuchado que Bolsonaro es como una persona tipo maduro o tipo... Tal vez no a ese nivel, pero sí, o sea, una persona que es un poquito más como dictadora, más que democrática, por así decirlo. Entonces Mark Ruffalo subió esta foto dirigiéndose al presidente de Estados Unidos, ni siquiera apeló al presidente Bolsonaro, donde dijo, oye, esta persona que te vas a reunir hoy, ten en cuenta que a esta persona no le gusta la democracia y nada más ten en cuenta, bla, 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 ¿no? A lo cual Bolsonaro se ve que le ardió muchísimo. Yo creo que él es muy fan de Hulk. Yo creo que él va todo... Cada vez que se hace una película de Hulk va ahí, rentan a hacer la de cine y va ahí con Palomita a hacer las películas de Hulk. Porque no me explico por qué le ardió tanto el comentario de Mark Ruffalo. A lo cual le contestó, querido Mark Ruffles. De entrada ya diciendo, o sea, ya de ardido. Esto ya es de ardido, ¿ya sabes? Porque mira, si tú vas a decir algo, lo puedes decir de una manera educada y quedas mejor. Quedas manteniendo la postura, ¿ya sabes? Así de, querido Mark Ruffalo, estás equivocado por esto, por esto. Y al final, mira, hasta lo dejas callado. Pero en el momento en el que empiezas, querido Mark Ruffles, es porque ya estás ardido. Ya estás perdiendo el control. Querido Mark Ruffles, cálmate. Estoy seguro de que nunca has leído la Constitución de Brasil. Pero te puedo asegurar que no es para nada tan complicada como los guiones de Hulk que debes memorizar. ¡Argh! ¿Qué pedo con esto, güey? Es el presidente de Brasil. Burlándose de él y diciendo que sus diálogos en Hulk son fáciles de entender. Más fáciles que la Constitución de Brasil. O sea, entendería este comentario de una persona que se está peleando en Reddit, ¿ya sabes? O sea, una persona ahí en Facebook. Tu tía que se está peleando con alguien en Facebook, ahí por un post de la iglesia y que está ahí. No, 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 sí tú, Mark Ruffles. Pero del presidente de un país, no mames, si me hace una mamada. Lela y descubridas que solo estoy respetando, también estoy protegiendo el estado de Brasil. Luego también dice, esto también me mamó. Déjame hacerte lo más simple. Si el Capitán América fue elegido por más de 55 millones de personas, o sea, refiriéndose a él. Y Thanos, que es extranjero, o sea, refiriéndose a él. Y no sabe nada de los Estados Unidos, trata de interferir en el territorio estadounidense o en el proceso electoral. Es Thanos y no el Capitán América quien está faltando el respeto a la democracia. O sea, como hablando así como en tu idioma, ¿no? Y ya sí, la cereza del pastel, lo que ya demuestra que está ardidísimo, dijo. Por cierto, el Hulk original era mucho mejor. No necesitaba una computadora para verse fuerte y realmente entendía algo sobre la naturaleza. Y puso un clip ahí del Hulk de 1970 o una cosa así. Que era una persona mamada, pintada de verde, ahí pelando con un oso. Se me hace una de las historias más surreales que he dicho en toda mi vida, de verdad. Que un presidente esté ahí echándole pleito a un actor así de ardido, es que neta, es uno de los mejores momentos de internet de mi vida. También hoy inician, hablando de buenos momentos de internet, hoy inician los SoGames. Si sabes del mundo del streaming, si sabes de Aaron Play, los españoles, Juan Guarniz o todos ellos. Hoy ya es el anuncio, nada más para que lo supieran. No voy a entrar mucho en detalles. Básicamente es un server de Minecraft donde está ambientado en So, las películas de So. Donde van a haber varios equipos, grupos de 10 y el que gane va a quedarse con 20 mil euros. Van a ser creo que 3 días, me parece. De hoy al 17 me parece que es cuando acaba. De 15, 16 y 17 de junio. Así que si te interesa ir a verlo, va a estar muy cool. Para cuando suba este video todavía no va a haber empezado, va a ser como a las 2 de la tarde. Y de hecho, hablando de stream, ya que saqué el tema, te platico. Hoy es el stream donde voy a jugar Fallout 4. Mi juego favorito. Espero que vayas a verme y apoyar el stream. Porque si le va bien al stream de hoy voy a seguir subiendo la segunda o tercera parte. Es una campaña grande y la verdad es que me encantaría. Pero algo que estuvo muy cabrón ayer es que ayer estaba en stream. Y descubrí que uno de mis juegos favoritos de la infancia tenía una versión para computadora renovada. Te voy a dejar el clip del momento en el que lo descubrí nada más para que lo veas. Se parece, pero no es. ¡Ah, no mames! X-Gen Studios, son los mismos. ¡No mames! ¿Me estás diciendo que hay un Motherload nuevo? No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! Así que sí, después de Fallout voy a jugar ese juego. Ayer me quedé viciado con ese juego. Estuvo de huevos. Nos lo pasamos muy bien en el chat. Así que después de esto vamos a seguir jugando ese juego. Que es como ver, es una maquinita que va excavando y vas encontrando minerales y comprando mejoras. Ahorita está de huevos. Así que hoy, stream de Fallout y stream de Motherload, este juego. Va a ser stream largo, así que nos vemos al rato. Vamos a empezar como a las 5 de la tarde, así que nos vemos ahí. Y bueno, ahora sí, las dos noticias random o what the fuck del día de hoy. La primera es que ahorita resulta que las autoridades de Perú están en contra de una mujer porque tiene un gallo. Esto básicamente porque pues varios vecinos empezaron a quejar de la vecina que tenía un gallo, yo creo que por el ruido que hacía. Y al final las autoridades fueron a ver si tenía las condiciones para poderlo tener, a lo cual ella demostró que sí. Pero las denuncias no han seguido parando y las autoridades tampoco han seguido parando contra ella. Al punto de que ya se está haciendo un tema nacional. Esto te digo, está haciendo en Perú. Está chistoso que las autoridades de Perú le estén dando prioridad a esto. A lo cual te digo, siempre va a salir gente que diga, ah, con la delincuencia que está en este momento en el país. Y están hablando de un gallo. Pero pues bueno, un país tiene muchos temas y muchas cosas que hablar. Entonces no siempre van a estar a huevo hablando solamente del crimen. Hay cosas interesantes de repente también. Como esta que nos está dando una buena noticia a nivel mundial. En donde se está hablando de un gallo que simplemente por hacer ruido le están chingajos de las autoridades con ella. Al punto de que el título está diciendo, dueña de gallo, Claudio, se apreció a Claudio, podría recibir multa por canto de ave. O sea, literal ya está saliendo ahí en las noticias porque es dueña de un gallo. Y yo no entiendo, o sea, si es de ser cagante tener un gallo de mascota. Pero ya al punto de estar llamando a la policía y todo, es que no sé, no me puedo imaginar. O sea, por una parte digo, qué estupidez. Pero por otra digo, a ver, si neta tu vecino tiene un gallo y te está despertando todos los días. Has de decir ya al hijo de puta, por favor, que lo decomisen, ya sabes. Que lo conviertan en pollo rostizado. Entonces, esta es corta, ok. Esta es una noticia corta. La siguiente, la verdad, esta noticia me gusta mucho. Voy a investigar el tema. Es la primera vez que me hypeo con una noticia médica. Tanto. Les he platicado de que ya encontraron la cura del cáncer de colon. Que ya pasaron el corazón de una persona a otra. Del cerdo a una persona. Pero resulta que ahorita la FDA, la FDA es la organización que checa todas las cosas de salud en Estados Unidos. O sea, básicamente, para que un medicamento esté aprobado para venta al público, para que un tratamiento esté aprobado para venta al público, tiene que pasar por la FDA. Y la FDA es prácticamente de los mejores organismos del mundo. Es la administración de drogas y alimentos en Estados Unidos. Prácticamente, si algo tiene aprobación FDA, sabes que te lo puedes meter hasta por el culo y no te va a pasar nada. Entonces, bueno, y más si son supositorios, ¿no? Que literal para eso son. Entonces, resulta que acaban de aprobar por primera vez en la historia, pues una medicina para la alopecia. La alopecia es lo que yo tengo, que es que se te cae el pelo. Cuando se te cae el pelo, no sé si lo sabías, pero es por una enzima y por una... Como proteína que tenemos en esta parte del pelo. Por eso, a los calvos no se les cae esta parte del pelo. Esta parte no tiene eso. Por eso, la parte del lado, por más que quieras, pues prácticamente no se te cae. Hay casos de alopecia extremos donde sí se les cae atrás, pero es muy raro. Pero realmente, la alopecia es en esta parte porque acá es donde tenemos esas como enzimas. Entonces, básicamente, cuando se nos cae el pelo, o sea, es que lo digo porque yo, mi papá es pelón y yo voy para allá. A mí cada vez más centradas se me están haciendo más grandes. Va a llegar un punto en el que voy a hacer pelón. Y la verdad estuve deprimido como dos años, la verdad, muy fuerte. Ahorita ya siento que me veo sexy con el pelo corto y ya me acostumbré. Pero al principio cuando lo tuve, la verdad es que sí, ahorita ya lo puedo mencionar. Durante años no toqué el tema. No sé si se dieron cuenta, pero cuando me decían, oye, ¿por qué te cortaste el pelo así? Cambié el tema y de verdad me afectó mucho. Entonces, sí puedo entender cómo hay gente a la que si le caiga el pelo le puede afectar mucho. Y es algo muy fuerte y es algo feo. Y te digo, yo creo que con temas de hombres como que no se habla mucho de eso. Pero pues sí, sí nos puede llegar a afectar mucho emocionalmente y psicológicamente que se nos caiga el pelo. Hay gente a la que le vale madres, por ejemplo, a mi hermano le vale madres. Pero a mí sí me afectó. O sea, el hecho de que saquen esta pastilla, pues la verdad es que da esperanzas. Ahora, el único tema que yo aquí no entiendo es, según yo la alopecia, cuando se te cae un pelo es porque ya se murió el folículo y ya valió madre. No hay manera de recuperarlo. Pero las imágenes que están poniendo acá se ven muy esperanzadoras, la verdad. O sea, estas son imágenes de la semana 0 a la semana 36 de algunas personas. Pues que te digo, que les funcionó el tratamiento. Obviamente no lo ha funcionado todos. Es un pequeño porcentaje que le funcionó. Pero pues yo estoy emocionado, la verdad. Voy a investigar un poquito el tema y quiero ver si puedo recuperar algo de mi pelo. Y si sí, pues estaría chingón. Seguramente van a costar una millonada. Pero oye, está padre que si eres una persona pelona, que sepas que la ayuda ya viene en camino. Así que voy a investigar más del tema y les traeré más información. Así que nada, el nombre de la medicina se llama varicitinib. Y pues nada, si quieres investiga un poquito del tema. Yo también voy a hacerlo y ver qué tal está. Y pues nada, si ya llegaste a esta parte del video, que sepas que mañana es un stream muy importante. En donde te voy a invitar para que te puedas unir a un negocio conmigo. Para que podamos hacer dinero juntos. El link está en la descripción para que te metas al Discord. Y pues nada, hoy a las 5 de la tarde también voy a tener un stream muy importante. Así que nos vemos mañana. Nos vemos al rato. Y nos vemos todos los días. Así que adiós. Bye. 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 Bye.